¿Qué es la iniciativa en Cabildo? En el Cabildo de Zapotlán es que logramos duplicar la cantidad que se recaudó en diciembre del 2019 contra diciembre del 2020, que quiere decir que sin lugar a dudas el objetivo que era que tratáramos de regularizar la mayor cantidad de cuentas se cumplió. Teníamos un poco de pendiente de que al iniciar este año 2021, dadas las circunstancias que estamos atravesando, económicas, la pandemia y pues todos los temas que se han suscitado en los últimos meses, pues pensábamos que nuestra recaudación iba a ser por debajo de lo que se recaudó el año pasado. Sin embargo, hasta el día de hoy hemos mantenido un nivel muy similar al año pasado, vamos un 6% por encima de la recaudación del año 2020, lo cual creo que es una muy buena señal considerando todas las circunstancias que les mencionaba. Y bueno, pues creo que parte de ese éxito se dio en que muchos de los que no podían antes aspirar a hacer sus pagos porque tenían un saldo vencido, pues hoy día están accediendo a esa posibilidad de tener un descuento en el mes de enero y de febrero. Otra de las cosas que creo que ha venido a beneficiar esta recaudación es que por primera vez se está cobrando el año completo para las personas que tenían servicio medido, con su descuento del 15 o el 50% en el caso de personas vulnerables. Y creo que sumando todos esos detalles es que hemos logrado una muy buena recaudación.